Hola colegas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión voy a hablar de uno de los personajes más favoritos de Bakugan y uno de mis personajes favoritos femeninos en todos los tiempos estoy hablando de la querida princesita Fabiashin me encanta esta niña me encanta y mil veces me encanta está muy bonita así es que comencemos Fabiashin es un personaje de Bakugan invasores guenelianos es una peleadora Heios cuyo elemento es luz para los neófitos en el Bakugan y su Bakugan principal es Aranaut Heios es la princesa de Neatia y su hermana es la reina serena su edad en invasores guenelianos es de 16 años y en surgimiento de Mactaneum es en 17 su seiyuu es Haruhi Terada quien hiciera a Midori y Shikaze en Shinchan a dormir Jem y Sabai en Satch Bell Madame Reinhardt en Naya de Mañana Zona desde pequeña en Naruto y Mai Valentine en Yu-Gi-Oh! tiene la misma visión de justicia y libertad que Mura y Rafe tiene una fuerza descomunal arrojado al suelo a Dan, a Shun y a Zeneth esto se debe a que según Ren los neatianos tienen mucha fuerza aunque bien por haber sido una de sus tantas mentiras Diablo señorita! Fabiashin tiene una historia muy trágica debido a la guerra que tenía su pueblo con el planeta vecino Kundalya su prometido Jin no ese Jin no el otro Jin si ese Jin murió en la guerra y tiene la responsabilidad de de protegerte a su planeta por esto su personalidad es demasiado dura con los demás ya que es muy estricta y realista esta forma de pensarse que justo los demás basadas en sus primeras impresiones creyendo que las personas no pueden cambiar esto hace que les sea muy difícil perdonar a otros por lo que sea que hayan hecho su postura con Ren en el episodio 26 en la tercera temporada se hace muy evidente al principio Fabiashin no era una buena peleadora y ha perdido muchas de sus peleas pero mejora con el tiempo aún así no llegó a ser tan poderosa como debería haberlo sido pero terminó siendo la reina de Neatia por alguna extraña razón no le gusta que los peleadores vean su forma neatiana su aspecto es similar a la mamá de Shun lo cual hace que se rumore que Shun está algo cercano a ella por esa misma razón en Japón es el personaje femenino más popular de la serie y por obvias razones su nombre parece estar basado en Fabia Eudokia un emperatista del imperio vicentino no se sabe absolutamente nada de sus padres sabe karate obviamente porque la forma en la que lanzó a dan es similar a este arte marcial así es que es la única neatiana de ojos verdes ya que en general los ojos de los neatianos son morados o azules saca sus teorías conspiratorias la forma de su cabello cambia al convertirse en humana mientras que su forma humana es más disparejo su cabello es más parejo cuando está en forma neatiana por lo que se sabe oficialmente de la serie no se casa y ya no tienen su bakuganguardian al ser reina al principio cuando entró a la serie el fandom especialmente el hispano y yo lo viví no lo tomó muy bien por cómo se relacionaba con dan y gosun especialmente con el último ya que en los fanfics la hacían como la villana pervertida por no decir palabras antisonantes o como decía otra vez la malvada villana pervertida que arrebata a shun de alice desde 2002 en adelante fabia se ha ganado más el respeto del fandom debido a la forma digna como la empezamos a representar las parejas o sips más comunes en ella son con dan con shun con kit con adis y especialmente con ren de hecho con ren y con shun tenemos muchos picks especialmente con el moreno gundaliano de verdad me encanta muchísimo fabia y yo sé que muchas estará muy así como diciendo bueno ya hemos madurado ya no tenemos nada más que hacer sí pero bueno terminó esto de la cuarentena o no no se vea verdad porque estoy grabando en el tiempo sí obviamente ya ha regresado pero ya no sé qué decir comenten qué realmente pasó bueno ustedes ya han de haberlo sabido y ya también han de haber sabido con los con respecto a la de foragor bueno como sea bendito será mi corazón de bye suscríbanse a este canal denle like y compártanlo con todas las personas que puedan suscríbanse a estas cosas como siempre tenía suscríbete a este canal para ver lá! yn son tendencia actualmente abiert' unlimited y ya queham me consumiéndolos que no se han estreme